...y bueno, lo han penalizado con un punto y el problema es que, bueno, estamos jugando el campeonato y ahora Héctor, de estar el 10 aquí, que había hecho un grandísimo fin de semana, pues nos toca salir el último de la parrilla. Ah, buena suerte y a remontar. Vale, esperemos que sí, esperemos que Héctor está aquí fuerte y haga una gran carrera y pueda remontar. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues las explicaciones desde el equipo, cuando vamos a escuchar...